César Bolaños César Bolaños, que con ritmo, armonía y contrapunto, buscaba encontrar una nueva estética a través del abandono y la sistemática anulación o reformulación de los elementos clásicos de la música. Creó a través de la grafía musical líneas de perfecta alineación para sus partituras y se inspiró además en elementos audiovisuales y teatrales, experimentando con luces de escena que se explorarían como recurso dramático. Análisis, algoritmos, partituras y estructura. Toda una vida movida por la pasión de crear nos muestran a un maestro de la composición que a pesar de no estar más con nosotros dejó un mensaje personal en cada una de sus obras. Nuevos parámetros que se transportan desde su formación hasta sus últimos días. Fue sin duda una de las personalidades más representativas de la música de vanguardia para el Perú. Alguna vez dijo que el término vanguardista le parecía raro. Le gustaba pensar que hacía música poco usual, poco común. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música de Lima. Al graduarse estudió con Andrés Sass, quien sería su principal maestro en Perú. Estudió música electrónica en Nueva York y obtuvo una beca en Argentina para el Instituto Torcuato di Tela en 1963, donde permaneció por 10 años. La vanguardia en la música contemporánea tiene sus inicios durante las siguientes décadas en diferentes partes del mundo. Varese en Estados Unidos. Stockhausen en Alemania. Y Zenakis en Francia. Experimentan con estas ideas y formas de reinventar el lenguaje musical. El contexto cultural de Bolaños era una época de experimentación sonora. Nuevos instrumentos, equipos de modulación y manipulación de audio eran inventados, como por ejemplo, la reverberación, el delay, la grabación multipista, los filtros y ecualizadores. Bolaños era un pionero de estas nuevas tecnologías y recursos electrónicos. Me puse a investigar sobre su trabajo, porque siempre me interesó mucho. Se dieron oportunidades de que esos trabajos de investigación tuvieran plataformas mucho más grandes, tipo que instituciones como Fundación Telefónica, el Centro Cultural de España se interesaran y se desarrollaran proyectos más ambiciosos, como una muestra documental que hice en el año 2006. Y luego salió este disco en Estados Unidos en el año 2009, entonces eso permitió creo una presencia de César Bolaños a nivel internacional muy importante y sobre todo creo que empezó a tener un eco localmente muy fuerte. Ya lo tenía sin duda, ya lo tenía sin duda, ya era como una especie de artista de culto, mucha gente siempre iba a visitarlo todo el tiempo y él un poco se reconectó con una generación bastante joven. La crítica denomina artista de culto a alguien que tiene una obra de trabajo que en su época no tuvo repercusión. Y es a través de los años, gracias a un pequeño grupo de admiradores, que esta obra va adquiriendo una mitología propia. Creo que ha sido en ese periodo, digamos, esos años del 2009 en adelante quizás, que su música se empezó a escuchar mucho más en Lima, que tenía, digamos, estos intereses por la experimentación musical, por la música electrónica y por estos lenguajes innovadores. Sin duda lo empezó a reconocer a él como un maestro, como una figura, digamos, tutelar, no como alguien que había hecho trabajos de este tipo en los años 60s y 70s. Yo he aprendido de él en general la pasión que él ha tenido con su trabajo y sobre todo esa fascinación que él tenía por casi ya, digamos, con cierta disciplina de nunca repetirse. Siempre, todas sus piezas son distintas, siempre estaba buscando hacer cosas novedosas, diferentes. Cada pieza de Bolaños es una investigación en sí misma, cada pieza es como casi un género en sí mismo. Bueno, a mí me encargaron la edición del libro, entonces, nada, yo hice una selección, convoqué a varias personas especialistas, tanto de Argentina como de Perú, músicos, gente joven, para tener como diversas aproximaciones también, ¿no? Y además hicimos una exhaustiva, digamos, documentación para poder ampliar su catálogo, tener registro de todas las piezas que hizo, incluso hay unos registros de video que él realizó también, unas filmaciones de los 60s que están ahí documentadas. ¡Gracias! César, si hay algo que, digamos, ha sido importante es que fue un músico que estuvo dispuesto a llegar al fondo de las cosas. O sea, es un tipo que, en realidad, se entregó de lleno a la música casi como un apóstol. O sea, la vida de César está, en realidad, resumida en su obsesión por la música, ¿no? O sea, casi no hizo nada más que eso durante al menos unos 10 años. Luego, cuando llegó al Perú, ya no podía él seguir componiendo, porque no contaba con los equipos sofisticados que había tenido en Argentina, donde él vivía. Y donde compuso casi toda su obra. Cuando llegó al Perú de nuevo, ya dejó un poco la música y se dedicó más bien a la investigación, ¿no? A la investigación de música tradicional, que también es algo muy importante dentro de su trayectoria, ¿no? Creo que la música de César Bolaños no ha terminado de dejar de estar adelantada su época. Por ejemplo, puedes escuchar obras como Intensidad y Altura, que está basada en el poema de César Vallejo del mismo nombre, o Fletzum. Y ya no vuelvas a escuchar la música igual. Además, hay todo un trabajo de investigación que él hizo para cada pieza. Re-inventando forma y método, y a la vez re-inventándose a sí mismo. Es un compositor que me ha influenciado bastante en algunas piezas. Es una figura para mí de dedicación, de vanguardia y de concentración, sobre todo. Y creo que siempre va a estar adelante. No fue sino hasta mediados de los años 90, que Bolaños no pudo continuar con sus investigaciones. Problemas de salud impedían que siga ejerciendo su trabajo. Sin embargo, continuó escribiendo sobre instrumentos musicales, arqueología e historia musical. Problemas de salud impedían que siga ejerciendo su trabajo.